Tienen aparecido algunas dudas, pero no fue así. El equipo salió un mundo súper metido desde el principio, se dio con la importancia que tenía este partido. Y así fue, en los primeros 20 minutos creo que la sesión creció el partido y fue lo que fuimos a buscar y así fue. La verdad que muy contentos porque eran tres puntos que necesitábamos tanto como la respetación como moralmente.